Flor y Canto presenta Patriz Corde con corazón de padre es la carta apostólica que el Papa Francisco nos ha regalado a propósito de los 150 años en que el Papa Pio IX ha declarado al Señor San José como patrono de la Iglesia Universal Cápsula Cuarta Padre de la Obediencia el Señor San José es patrono de la obediencia y el Papa nos recuerda cuatro sueños del Señor San José así como Dios le manifestó a la Virgen María su voluntad así a través del ángel y en sueños el Padre le va mostrando a San José como seguir su voluntad Jesús estaba, el Señor San José estaba confundido preocupado y todo lo que ustedes quieran por el embarazo de la Virgen María pensó repudiarla en secreto y repudiarla en secreto para que no la mataran lapidándola según la ley mosaica por el hijo que tenía fuera del matrimonio en el primer sueño el ángel le ayuda a resolver el asunto porque le dice no temas recibir en tu casa a María y le explica cuál es el plan de salvación y la respuesta inmediata del Señor San José se casa con la Virgen para protegerla y convertirse en su custodio en el segundo sueño el Señor San José recibe el aviso de que Herodes anda persiguiendo al niño para matarlo y él nuevamente obedece sin cuestionar se levantó tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto en el tercer sueño el mensajero divino le informa que los que intentaban matar al niño ya habían muerto entonces inmediatamente el Señor San José toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel sin vacilar obedece inmediatamente a la voluntad de Dios durante el viaje de regreso se entera de que Arkelao reinaba en lugar de su padre Herodes tuvo miedo de ir al mismo lugar en Judea y por eso en sueños nuevamente recibe la indicación se va a vivir a Galilea en Nazaret en cada circunstancia de la vida el Señor San José supo pronunciar su fiat así como la Virgen María en la vida oculta de Nazaret el Señor San José le enseñó a su Hijo Jesucristo a obedecer pronta inmediatamente la voluntad del Padre Floricanto el Señor San José su Hijo Jesucristo el Señor San José su Hijo Jesucristo el Señor San José